¡Hola, hola mis lindos seguidores! ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente aquí a nuestro hermoso canal Planta Carla. Mi gente hermosa, recuerdan que fui a visitar el vívero de Oscar, así que me compré muchas plantas y hoy les quiero mostrar todas esas hermosas plantitas porque también hoy las voy a trasplantar. También unas en especial que mi hijo escogió, que ustedes en el video vieron que mi hijo andaba escogiendo muchas plantas, pues se llegó el día de trasplantarlas, así que comencemos con este hermoso video. Ok, entonces vamos a comenzar con estas plantas especiales que mi hijo encontró. Miren, muéstrale mi amor. Ay, qué bonitas. ¿Cuál te gusta más? Esta. Pues les cuento que durante estuvo ahí dando vuelta, dando vuelta. Esta fue la primera que encontró y después se enamoró de esta, pero yo le dije, ¿cuál llevamos? Entonces decidió por las dos. No quería dejar ninguna. Miren qué linda está. Me gustan mucho los colores que tiene. Y también por aquí tengo muchas como esta también, miren. ¡Qué preciosas! ¡Wow! Esta también me gusta mucho. Ya tengo de esta que compré con Verónica, pero me gustan tanto que decidí comprar más. ¡Ups! Y también por aquí tengo esta otra que también la compré ahí en el vívero, la nursería. Miren, también esta otra. Vaya, saque usted pues. Usted quiere sacar para enseñarlas. A ver, muestra acá. Bueno, ahí está. Miren qué preciosa. ¡Qué bonita! Miren esta qué preciosa está. ¡Ay! Me tiembla mucho la mano. Tenga, agárrala. Me tiembla mucho la mano. Y miren esta en especial. Miren qué preciosa está esta. Miren esos puntitos que tienen ahí. ¡Qué bonita está! También tengo esta otra. Me compré varias. Estas chiquitas las agarré 12 por 15 dólares. Bueno, y por aquí tengo más plantas. También tengo muchos esquejes. Algunas plantas que ya había retirado del macetero. Así que vamos a empezar a quitar todas las plantas del macetero para poder trasplantar las nuevas. Estas chiquitas. ¿Todas son tuyas? ¿Todas son tuyas? Sí, es muy, muy bonitas. ¿Están muy bonitas? Hay de muchos colores. ¿Hay de muchos colores? Sí, hay de muchos colores. Hay un marido de la cara aquí. Un marido del otro lado. Sí. Bueno, les cuento que hoy se llegó el día de desarmar este arreglo porque me estoy dando cuenta que como que es muy verde y quiero mistear todos estos tonos de color y quiero verlos ahí cómo queda. También muchas plantas ya como que están muy grandes. Hay muchas que ya retiré, ya me adelanté un poquito, pero dije no. Me voy a esperar un poquito para grabarles cómo retiro todas estas plantas. Así que vamos a reiniciar este arreglo con las nuevas suculentas que compré. Bueno, mis lindos seguidores, pues mientras yo paso a retirar todas estas plantas, aquí les dejaré la primera vez que yo hice el arreglo. Allá arribita les aparece el video para que ustedes vean cómo estaban de preciosas todas estas suculentas que estoy empezando a retirar. Todas tenían unos colores preciosos. De verdad que, ay, no puedo creer que hay que han cambiado tanto. Y yo les voy a explicar por qué. Y muchos de ustedes me explicaron a mí, así que yo también voy a explicar por qué razón cambiaron. Cuando yo subí el video de Tour por mi Jardín 2020, muchos de ustedes me dijeron que estas plantas necesitaban sol, que necesitaban moverlas de ahí, que no se miraban compactas. Y es verdad, mi gente, gracias a ustedes decidí hacer este video y mover todas esas plantas que también se me estaban pudriendo. Ustedes pueden ver ahí que ya se me estaban pudriendo. Pero no era porque yo las regaba mucho, sino que cuando yo regaba las macetas de arriba, toda el agua le caía directamente a este macetero. Y como no recibían mucho sol, estas plantas cambiaron también de color. Y la tierra se mantenía mucho, pero mucho tiempo húmeda. Y así sucesivamente se iba quedando el agua estancada ahí, a pesar de que este macetero sí tiene buen drenaje. Pero como les cuento, el sol era por las mañanas, así que no calentaba mucho y no secaba mucho la tierrita. Bueno, ¿qué va a pasar con estas nuevas plantas? Pues yo les cuento que estas plantas las tendré que mover de lugar. Pero eso será hasta mañana para yo buscar un lugar donde pueda colocar este gran macetero. Porque créanme que sí está grandecito. Y como ustedes saben que mi jardín es súper pequeño. Que ya les prometí que voy a hacer un video para tomar las medidas de mi jardín. Y se puedan dar cuenta que tan pequeño es mi jardín. Y que vean cuántas plantas pueden caber ahí. Es que exageradamente. Bueno, ahí en el video de arriba, pues miren qué precioso me quedó el arreglo espectacular. Yo sé que será muy difícil creer que estas plantas sean las mismas que en estos momentos yo estoy retirando. Pero sí, mi gente, los que saben de estas plantas se darán cuenta que les falta mucho sol a las que yo estoy retirando en estos momentos. Por esa razón cambiaron. Pero bueno, ahora es momento de retomar el camino, de hacer otro bonito arreglo, un poquito más precioso. Ojalá es que me salga. Y por supuesto, ponerlas en un lugar donde reciba el sol que más puedan. Así que manos a la obra. Es ponerme mis guantes. Y también les cuento que mi hijo estará participando. Él me estará pasando todas las suculentas, ya que él mismo las anduvo escogiendo en la mercería de Oscar. Así que él me estará guiando en dónde poner cada plantita. Pasar a trasplantar todas las suculentas. Estas van a ir en la orilla. Aquí, porque estas se van a colgar. Aquí está. Esa, a ver, la pondré aquí. Ok. Aquí, ve aquí. Ahí también, aquí. Sí, se va a ver bonito. Se va a ver bonito. Está todo acá. Sí, se va a ver bien bonito. Está para abajo, voy a enseñar, está todo acá. Tú estás fuerte. Ah, sí. Sí, tata, mira a mi papá, ahora no tiene. Ajá. A ver, ¿cuál más? Pásame. Es esta bonita. Vamos a poner esta otra. Aquí, mejor. Ven qué bonita. Mejor aquí. Mejor aquí. ¿De este lado? Sí. Ok. Sí. La ponemos. Sí. Déjame. Está con esta la tariza. Sí, está bien. Sí, está bien. Acá hay una más chiquita. ¿Venga? Esa más chiquita la vamos a poner. Ahí. Esta la vamos a poner por aquí. Ahí. A ver, pásame más. A ver, ahí está. Miren qué linda está esta. Tú estás trabajando. Vamos a quitarle las hojitas. Tú estás trabajando. Estoy trabajando. Estamos trabajando en las flores, mi hijo. Sí. Vamos a darles mucho amor. Tú también. Sí. Sí. Sí, tú también estás trabajando. Qué linda. Sí, mira. Es el cudo. Bebé. Yo no soy experta en hacer arreglos, pero bueno, es bueno intentar. A ver qué tal queda todo esto aquí. Voy a poner esto por aquí. Sí, lastimar las otras del otro lado. Ok. Esta también. Venga, qué preciosa. Está bonita. Bueno, por aquí. Creo que por aquí. Esas son las flores mías. Son tus flores. Sí, están. Sí, ya yo cuido. Los pelos igual. Tú las cuidas. A ver, pásame otra. Sí. Pásame esta. Están muy bonitas, ¿eh? Están bien bonitas. Aquí están todas las flores aquí. Sí. Están bien bonitas. Están bien bonitas. Están bien bonitas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, mi gente linda y yo estoy dando los últimos detalles a mi arreglo. Miren qué precioso ha quedado. Mi gente hermosa, ustedes qué opinan? Verdad que está súper bonito. Yo estaré esperando todos sus comentarios aquí abajito del video. Ustedes saben que yo siempre los leo. Mi gente preciosa y bueno, ahora toca averiguar dónde voy a colocar este enorme macetero. El día de mañana, por supuesto, porque el día de hoy ya no se puede. Así que acompáñame. Hola, hola, qué tal? Muchísimas gracias por continuar. Miren, aquí está mi niño listo para ayudarme. Les cuento que el día de hoy tenemos que hacer muchísimas cosas. Y ayer que terminé de trasplantar todas estas hermosas suculentas, puse este macetero aquí en la esquina de mi jardín. Pero les cuento que este macetero es redondo y está inestable. Así que me tocará moverlo el día de hoy. También ustedes me sugirieron que moviera un mueblecito que tengo pegado a mi ventana porque ahí tengo algunas plantas que no reciben sol. Así que el día de hoy me tocará mover ese mueble. Y como yo no tengo suficiente espacio, lo tendré que mover aquí donde estoy cortando esta madera. Ahí tendré que colocar este mueblecito. Bueno, mi gente, como se pueden dar cuenta, ya me agarró la noche. Así que ando apurada colocando todas estas maceteras como queden. Así que el día de mañana yo les muestro cómo quedó este mueblecito. Me voy a levantar temprano para organizarlo y mostrárselos cómo quedó. Porque yo sé que les va a encantar muchísimo el resultado. Hola, hola, muy buenos días, mis lindos seguidores. Hoy quiero compartir con ustedes el mueblecito. Miren cómo ha quedado de organizado todas esas maceteras preciosas con esas suculentas. Muchísimas gracias a todos ustedes por decirme que este mueblecito lo tenía que mover ya que estaba en mi ventana. Y pues ahí yo no lo tenía decorado ni tenía muchas maceteras ya que ahí no recibía suficiente sol. Pero aquí, mi gente, aquí donde puse este mueble va a recibir suficiente sol. Así que lo llené de maceteras pequeñas y miren qué bastante le cabe. Así que estoy pensando comprarme dos muebles más de esto para comprar más macetero y por supuesto más plantita. Y está súper asegurado este mueble. Y las otras plantas que estaban hacia el otro lado las puse a este lado que son un poquito más grandes. Aquí tenía las chiquitas. Y también quiero compartir con ustedes dónde puse el arreglo principal que estuvimos haciendo. Pues lo puse arriba de mi mesa donde tomo café por las noches. Así que cuando vaya a usar esta mesa tendré que mover ese macetero. Y sucesivamente así lo estaré haciendo hasta que encuentre un lugar donde colocarlo. Pero por el momento me gusta ahí. Bueno, mis lindos seguidores, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por quedarte a mirar este hermoso video. Mi gente preciosa, gracias por todo el apoyo. Ayúdame a compartir este video. Dale like, comenta. Yo contestaré todos los comentarios. Te invito a mi página de Instagram como Plantas Carla. Mi gente preciosa, nos vemos hasta el próximo video. Si Dios lo permite. Chao, chao mi gente.